¿Qué tal amigos? Muchas gracias por volver a hacer click y compartir con nosotros este resumen de noticias al que denominamos el resaltador, el espacio donde compartimos los hechos que consideramos importantes y que han ocurrido durante la última semana. Recuerden que si nos están mirando por el sitio web www.ntv.org.ar pueden hacerse amigos, fanáticos en realidad de nuestra página en NTV Viedma. Y uno de los temas centrales sin dudas a nivel nacional y también aquí en Viedma fue la masiva convocatoria de organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas y estudiantiles para rechazar el vergonzoso fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que convalidó el 2x1 para los genocidas, para aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad. Se hizo una convocatoria a nivel nacional en donde medio millón de personas se concentró en la Plaza de Mayo para acompañar a los familiares y víctimas, a las madres y a las abuelas. Aquí en Viedma también la comarca se concentró y reunió a más de 3.000 personas en la Plaza de San Martín. Horacio Rosati y Carlos Rosencrantz, que los senadores desde sus respectivas estructuras políticas designaron UCR, Unión Pro, Frente para la Victoria, PJ y otros. El fallo del 2x1 se ganó la advertencia del alto comisionado de las Naciones Unidas que les dice Los crímenes de lesa humanidad agravian no sólo a las víctimas sino a todos los seres humanos. Por ello no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional. No se pueden invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de una obligación internacional. Si se atenúan las penas con fallos como este, se estaría ante una amnistía encubierta cuando los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables ni indultables. Es inconmensurablemente grave el impacto y devastación del lazo social que produjeron. Convirtieron a miles de personas en no nombradas, en desaparecidas, secuestradas, torturadas, encarceladas en los centros clandestinos y cárceles en condiciones inhumanas. Robando y apropiándose de hijos y nietos, expulsando a miles al exilio exterior e interior, imponiendo el miedo y el silencio. Esto no ha sido vivido para ser olvidado. No pudieron frenar los juicios y las condenas dictadas a lo largo de 10 años. Saben que los que están siendo juzgados y serán los próximos son ellos, los que no gobiernan, los dueños, los patrones, los responsables civiles y judiciales de la dictadura cívico-militar-eclesiástica. Como hace 40 años, aquí también, hoy marchamos y en un abrazo decimos, por acá no pasarán. ¡No nos rendimos! No nos reconciliamos, no olvidamos y seguiremos luchando por más memoria, verdad y justicia. Nunca más ningún genocida suelto. Juicio político a los jueces de la Corte por la nulidad de la ley del 2x1. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 compañeros desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Y los medios comunitarios, alternativos y populares del país, esta semana también tuvimos nuestra jornada de lucha. Fue el jueves, al cumplirse 500 días del decreto que derogó varios artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y está poniendo en peligro la realidad y la continuidad de las radios comunitarias y los medios alternativos en todo el país. Una jornada de lucha que se denominó el micrófonazo por el derecho a la comunicación. Aquí en Viedma, Radio Encuentro y en TV también realizó su protesta frente a las puertas de Elena Come, el ente de comunicaciones. El primer decreto de Macri lo que hace es cambiar esta forma de funcionamiento de los organismos que tienen que controlar y garantizar en realidad el derecho a la comunicación y generan este NENACOM que es un directorio absolutamente arbitrario donde Macri puede poner y sacar a quien quiera y cuando quiera el encargado de implementar políticas que en este momento no van hacia la democratización de la comunicación sino que al contrario nos pone a todos los medios comunitarios alternativos en una situación de absoluta precariedad, nos comienza a perseguir, nos comienzan a intimar y ellos que se plantean como los que tienen que garantizar cierta legalidad de los medios por otro lado, no nos pagan lo que por ley nos corresponde, un fondo que lo tienen porque los impuestos a los medios se siguen cobrando en todo el país y ese fondo que por ley tiene que ayudarnos a los medios comunitarios, a las productoras a poder producir contenidos audiovisuales y radiales, está frenado. Ellos dicen que tenemos que subsanar papeles, vienen con esto hace meses, nosotros lo hemos hecho y sin embargo están frenados todos estos fondos en todo el país. Por eso en este momento, hoy, durante todo el día en distintos sectores, estamos movilizando todos los medios comunitarios en las puertas del ENACOM. No es que digamos, tenemos que hacer un contradiscurso, tenemos que hacer un discurso ante una realidad que es totalmente silenciada. El gobierno nacional prefiere en este momento no hablar de cuál es su posición y su política de comunicación porque no tiene cómo sostenerla, cómo argumentarla. Así que me parece que está bueno que nos pongamos al frente de eso, en este caso hoy Radio Encuentro, en TV, pero digamos cualquiera que quiera tomar esta aposta porque la comunicación es un derecho humano y realmente eso lo aprendí, lo hice carne, lo hacemos carne todos los días, lo compartimos con un montón de personas con las cuales transitamos cotidianamente de nuestra organización y de todas las organizaciones hermanas con las que compartimos acá en Vierna y Patagones y bueno, lo hemos hecho tanto carne que sabemos que lo tenemos que defender con el cuerpo, con la voz, con el micrófono. Y lo venimos contando a lo largo ya de por lo menos tres semanas, trabajadoras, trabajadores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la CENAF, están reclamando por mayor presupuesto, denuncian un vaciamiento de los programas preventivos promocionales y piden por que se terminen las condiciones de precariedad laboral que significan las becas en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. El jueves se instalaron una carpa que continuó hasta el día viernes en reclamos precisamente de mayor presupuesto y políticas claras en torno a lo que es el funcionamiento de estos programas preventivos promocionales y asistenciales. Hubo una importante reunión de la que participaron concejales de Viedma y trabajadores en donde se interiorizaron los ediles, en realidad las ediles, concejalas Evelyn Roussiot y Mariana Arregui sobre los motivos por los cuales los trabajadores están en la calle. Bueno, en principio compartíamos con la concejal Roussiot abordarlo desde un lugar municipal que son familias, niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Viedma, más allá de que es una situación provincial, ¿no? ¿Cómo nos compete a nosotras la responsabilidad de estas familias que están siendo vulneradas en nuestra ciudad específicamente? Así que vamos a pedir al intendente municipal Fulkes que se involucre de alguna manera, ¿no? ¿Qué acciones el municipio va a tomar o si está interiorizado esta situación o de qué manera puede gestionar acompañamiento a los trabajadores y trabajadoras? Y por otro lado también pedir una reunión al Consejo Local de Niñez y Adolescencia que tiene representantes de concejales en su conformación, ¿no? Para que realice una reunión para trabajar específicamente las problemáticas que hoy tienen los programas preventivos promocionales de desarrollo social que afecta a niños, niñas y adolescentes. Creemos interesante también sentarnos a conversar con el Ministro como Consejo Deliberante, como institución, convocar a una reunión al Ministro para poder sentarnos a conversar también de qué situaciones se están atravesando y de qué manera piensa desde el Ministerio que se van a resolver. Las juntas vecinales, escuelas que trabajan, digamos, junto con nosotros lo están haciendo prácticamente a voluntad, ¿no es cierto? No están existiendo en este momento las normas legales que se requieren para poder llevar adelante los talleres que se hacen desde el programa Güeches y Ecos que son hasta ahora los programas que nosotros tenemos en los barrios. No existen convenios con las juntas vecinales. ¿Están deprestados? Los presidentes, sí, los presidentes de las juntas vecinales conocen a los compañeros, conocen los programas, siempre se han llevado adelante los convenios, con lo cual ellos apuestan a seguir llevándolos adelante por una cuestión de que también es un pedido de la comunidad, ¿no es cierto? Las mismas familias de los barrios requieren estos espacios, nuestros pibes son los que están pidiendo permanentemente estos espacios. Las situaciones que nosotros nos tocan abordar tienen una especificidad, digamos, bastante delicada, es muy compleja la intervención y nosotros a veces nos tenemos que abocar no solo a la intervención, sino también a la cuestión administrativa, de venir a pelear los fondos que tienen que tener los programas para, por ejemplo, los viajes, poder hacer el seguimiento en las comunidades terapéuticas, que tenemos nuestros chicos a veces ahí internados, y bueno, eso es un desgaste bastante importante, nos parece un destrato, nos parece como de una explotación tremenda la situación de esos compañeros, porque a veces esos compañeros, además, se ven precarizados, su situación contractual. A veces con 4.000 pesos tienen que sostener las intervenciones y los viajes. ¿Hay todavía trabajadores que no le han dado de alta a la beca? Hay unos compañeros en la vida de baja, tuvimos dos compañeros en instituciones proteccionales y después 4 compañeros en programas preventivos promocionales, logramos que se den de alta, hay como una disputa aparentemente entre la CENAF y el ministerio, la conducción del ministerio, y ahí quedamos los trabajadores y las familias y nuestros chicos en el medio. Y en relación con este reclamo de trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, visitamos uno de los programas, La Viruta, que funciona en el SEM 19 del barrio La Valle. Allí conversamos con trabajadoras y con trabajadores y también con algunos usuarios de este programa, La Viruta. La Viruta comenzó hace dos años junto con el programa Weche, es un espacio de intervención comunitaria, funciona un espacio musical donde aprenden a tocar y después otro día en la semana construyen instrumentos. Funciona acá en el SEM 19 porque el Weche funciona así, o sea, la idea es articular con escuelas o con capillas o con puntas vecinales. Y bueno, una de las cosas que está pasando ahora es esto, las autoridades de desarrollo social, por ejemplo, no están firmando los convenios con otras instituciones. Entonces es como que estamos a la voluntad de la escuela. Los mismos chicos lo definen como un espacio de encuentro, donde ellos vienen a compartir, más que nada. Y en ese ámbito y a través del arte se trabajan un montón de contenidos que tienen que ver con eso, con la promoción de derechos. Es de público conocimiento que el Ministerio de Desarrollo Social tiene este sistema de becas para la contratación laboral. Los talleristas están cobrando 2.000 pesos y los coordinadores 3.800 pesos. Bueno, los insumos también nosotros para llevar adelante estos espacios necesitamos de insumos ya sea para el refrigerio que siempre se toma o para, bueno, en este caso, este taller específico, insumos propios de la disciplina, claro, para la construcción de instrumentos. Y eso, bueno, eso no hemos recibido nada este año. Seguimos funcionando gracias a lo que nos quedó el año pasado y algunas donaciones de la escuela. Porque mi hija acá empezó a tocar la guitarra criolla, aprendió y muy bien. Y nosotros estamos acá en el loteo y tampoco hay nada. Para nuestros hijos realmente no, nada. Así que estaría bueno que no los saquen, que sigan andando acá. Y la mayoría que no puede pagar una escuela de guitarra. Así que está muy bueno lo que están haciendo. Un lugar donde ellos vienen, están, hacen amigos, música, qué sé yo, aprenden un montón. Así que, bueno, no sé, la verdad que no los saquen y que puedan apoyarlos, los que deben apoyarlos, aparte de nosotros, los que deben estar acá y apoyarlos a ellos. La nera tengo 11. Me llamo Jessica y tengo 12 años. Chicas, bueno, cuenten, ¿qué hacen acá en la viruta? Aparte de tocar guitarra, tocamos instrumentos que construimos los lunes. Tocamos el botellófono, tu holofón y después las guitarras eléctricas. Me gusta conocer chicos y tener más amigos y me gustan como los profesores que tenemos. Gracias por compartir este resaltador con nosotros. Nos pueden encontrar en www.entv.org.ar o hacerse fan en nuestra página de Facebook, en TV Viedma. Nos reencontramos el próximo viernes. Gracias. 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 Gracias.